... Así es, como ustedes están viendo, estamos con el plan de forestación. El otro día estuvimos viendo cómo la máquina trabaja, la estoconadora estaba trabajando rompiendo los tocones. Bueno, hoy estamos colocando ya los nuevos ejemplares. Ya se viene colocando ya hace un tiempito, pero bueno, hoy es como dándolo oficialmente. La idea es llegar a los 10.000. Bueno, hay lugares donde se van a poner ciruelos de flor, porque entre la vereda y la sequía es muy angosto, entonces se van a poner árboles que desarrollan un poco menos de raíces, pero son ciruelos de flor, fresno, mora híbrida, acacia visca, el fresno dorado. Bueno, los árboles que se adaptan al lugar acá, a la zona. La forestación es en el arbolado público, en las plazas, como lo estás viendo ahora, en los parques, que si Dios quiere la semana que viene o la otra, ahora estaremos ya en el Parque Mariano Moreno. Ya se han entregado una tanda importante a distrito, que ahora también se va a entregar otra tanda más esta semana. Y bueno, la idea es estar en plazas, parques, distrito y ciudad. Esto es sin descanso, esto es todo el día, pero bueno, es lo que nos toca hacer y lo que nos gusta, y lo vamos a seguir haciendo. La situación del agua es complicada, así que le pedimos siempre la colaboración al vecino. Ha dado resultado en estos últimos años en este plan de forestación, que es público, ¿no es cierto?, que ya hace varios años venimos trabajando. Y se entrega el folleto invitando al vecino a que le eche uno o dos baldes diarios de agua a los forestales.